El timonel de Cruz Azul, Pedro Caixinha, salió a dar conferencia de prensa en las instalaciones de la Noria y aseguró de manera contundente que está firme en el banquillo y sólo fue una prueba para los medios en ver su reacción. Yo estoy al 100% al frente, si antes no leía la prensa, ahora menos. La semana pasada no hubo apertura de medios. Tuvimos equipos invitados y fue una semana corta. Ahora que hay semanas largas hay más sesiones de entrenamiento y por eso es totalmente abierto a medios, dijo Caixinha. Jugadores de Cruz Azul, a muerte con Pedro Caixinha. El técnico lusitano dejó en claro que no hace caso a los rumores y señaló que no dejará que eso lo afecte, ya que su principal preocupación es el club. De paso, Pedro manifestó, la directiva me respalda y cuando fueron por mí a Lisboa me dijeron que respetarían mi proceso y no se cortará de tajo, tenemos un compromiso. Con ellos, directivos y tengo voluntad de hacer las cosas bien. Cruz Azul empató 1 a 1 frente a Veracruz el viernes pasado. Y se rumoreaba que Caixinha estaría fuera del cuadro celeste. Fútbol confirmado. Estos son los rivales para México en el Mundial Sub-20. Fútbol gol de El Chicharo, en el West Ham con la mano de Dios. Fútbol oficial, Nico Castillo. Llega al América.